Para hallar este logaritmo utilizaremos esta definición, el cual me dice que el número que está en la parte de abajo, en este caso 0.25, elevado al que está igualado por acá es igual a todo esto. Ahora, 0.25, ¿cuántas veces debo multiplicarlo consigo mismo para llegar a este número? A ver, vamos a ver. Primero lo voy a multiplicar dos veces a ver qué sale. Como probando, a ver, 25 por 25 da multiplicando 625, se parece bastante, así que a ver, vamos a comprobar. Para multiplicar esto, imagínate primero que no hay punto decimal. Si no hay punto decimal, este 0 a este lado no valdría nada, acá también. Queda 25 por 25 que ya sabemos que es 625. Ahora, después de este punto decimal, acá hay dos números, acá también hay dos números, en total cuatro números, ¿verdad? Después del punto. Así que desde acá vamos a contar cuatro, uno, dos, tres, cuatro, acá. Acá va a ir el punto y acá hay un espacio vacío. En los espacios vacíos rellena siempre con cero. Vemos que salió igual, y eso proviene de haber multiplicado 0.25 dos veces, por eso el exponente acá de x es 2. O sea, el logaritmo de todo esto es 2. Respuesta final.